Jajajaja Jejejejeja a��ek Hola amigos, en este video vamos a estar probando dulces mexicanos y estoy acompañada de mi amiga este como si sepas como mostarlos interestamente dicen que esto pica hartisimo jaja listo Vamos a estar probando todos estos dulces, como pueden ver tenemos bastantes dulces para probar y la verdad hace tiempo quería probar estos dulces y yo dije no, tengo que probarlas así sea sola o no sé entonces le comenté a mi amiga y yo le dije que sí y pues como se sabe en México pues es la comida típica de allá es el picante, el ají, todo eso entonces aquí vamos a empezar ¿no? aclaro que no creemos que nos podemos acabar todo el dulce y si muere usted ese y si me lo come todo me da esperemos porque ya me hace la boca, agüita, como que me pica al mismo tiempo está bueno realmente el picante se llama pica gomas esta buena sentía, ¿está delicioso? sí vamos a darle todos con puntos, puntuación pero no, la salió 10 10 de 1 das muy bueno 10, también le doy un 10 48 13, 14 15 15 15 16 15 15 15 16 16 ב�vy 16 22 Usted que está haciendo Ya Eso tienen así Dale amigo Sandía también Sí Este sal Tiene picante, esos sí tienen picante Y si es ahora sandía Pero no pica tanto Yo creí que los dulces mexicanos eran No, pero si picaban muchísimo Tampoco serían dulce Pero pues normalmente Cuando dicen México no se imaginan Aquí por todo lado Literal Pero está muy lejos Le doy un Yo le doy un 9 ¿Por qué? Porque si pica Está más picante que el anterior Se lo pones como un dulce Pero bueno, ajá, es México Güey Güey Yo sí, voy a que me lo puse Con los 3 días me voy a probar Mira Escoja Se puso difícil ¿Dolce? ¿Está aquí? Bueno, yo voy a aconsejar Yo este ya lo he probado ¿Qué tal? No le voy a decir porque tú no lo has probado Entonces Primero tú Amiga Chicharrón No Tengo miedo Bueno Venga, yo saqué a la 1 A la 2 Y a la 3 Es bueno Es bueno Es rico Para ese papito O hechistriz Pero con picante Y es demasiado picante Para mí tiene demasiado picante Sí, ya la boca ya Sí, es demasiado picante Es más No como más Es demasiado picante Pero parece O sea Este me hace parecido A O de todito Pero picante Mira O sea ¿Cierto? Si no que La única diferencia Es que este tiene color Como un color rojito Pero Del chile Es rico Sí Es Realmente ya tengo miedo A continuar Porque ya me picó Bastante la boca Seguimos con Pulparindo De tamarizos Naturales No se Me picó Yo le doy un 7 A ese Yo le haría un 5 Realmente Está picando Así como que Ah Sí Una jamona Comerá Cuerza Estoy demasiado Estoy una exagerada ¿No? Pero porque el reto Tendríamos de ser un reto Para recordar Vino su tiempo Yo nunca he hecho retos Pero sí me gustaría hacer Así que comenten Se les gustaría ver Retos por aquí Primero ¿Pero? ¿Sé que es un chicle? ¿O qué? No Es de tamarindo Es de tamarindo Ay Es de tamarindo Yo les confiaría Y no mordería tanto No pica No pica Tiene como Panela Pero Sabe como Como a hierba Tamarindo Mira Creo que es tamarindo No sé bien No sé bien Pero Como O sea Como que se pica O no sé Si es por el Taki Que lo acabamos De probar También Y ayuda a picar ¿No? Yo creo que Disculpemos a ese Bueno yo le doy un Un 9 Yo le doy un 9 Porque Porque Yo le doy un 10 Porque estaba delicioso Realmente Yo le doy un 9 Porque está rico Pero no me está Así que pase O sea Realmente O sea Ahorita Lo único picante Así Así El Taki El Taki Bueno Nos quedan Esos tres Amiga ¿Con cuál? El polvo Lucas Polvo De chamoy Sabor a chamoy No pude Si ven Este México Nos hacen A burlar No sabemos Como se abre Este famoso Dulce De mitad Lo cual La mala Tengo ansiedad De probar Este dulce Amiga ¿Ya? ¿Ya? Eso me sabe A remedio ¿No? Como se dole ¿Eso? Este sabe A puro remedio A dole Hemos encontrado El dole No, no, no En polvo La cura El COVID-19 Uy Sabe remedio Pero realmente Pero no está mal Yo creo que esto Desestresaría A muchas personas O por lo menos Conmigo funcionaría ¿No te imaginas Ir caminando Y Con este polvito Eso está bueno Creo que iba a ser Más picante Pero me podría Acostumbrar a medio Una para ti Y otra para mí Ok Vamos a ver Pero ahorita Intercambiamos ¿Vale? Usted prueba eso Yo pruebo eso Y después Yo pruebo eso Y después Bueno Bueno Rochaleta Junior Este es un Pelón Peloneta Sabor a limón Y sal A la una A las dos Ya lo traigo Y ya lo haré Es un bombón Es un bombón No, no Es un bombón Pero Algo así Algo así Tengo la intención De ser un bombón Bueno El mío Realmente Es un bombón La una O la dos Chupar O morder Es un bombón Es un bombón Es un bombón Ya Es rico Yo no le siento No le siento sabor a este O sea Lo único que le siento Es picante No me sabe Ni a limón Ni a sal Porque ya hemos probado Un buen Ese es blandito Ese es blandito Y ahorita sí Limón con salamiga Te cambiamos Ese que tal le parece Está rico ¿Qué saben? A hierba La picante No tanto No sé Pero literal Casi la mayoría De los Dulces Que hemos probado Me han sabido A hierba Como A un tipo De medicina No sé Sal dulces Están Condimentados Ese No me gustó ¿No? Le doy un Un 8 Porque no sale Ni tan bueno Ni tan malo Pues Tampoco lo voy a dejar Tan bajito Para no darle un 5 Le doy un 8 No sé cuánto le da Amiga A ver Amigos no sé Si es porque Hemos probado tantos Que a la final Todos me saben Como igual Igual sí No pero ese ya Ya le senté Saber Pero mi favorito Fue este El polvito Mi favorito fue Este El takis Y La bolita Esta Todos Esta Todos Aquí tengo otra Pero pues ya no conozco Esas tres Fueron mis favoritas Hasta el momento Porque yo creo que hay más dulces mexicanos Así que Comenten si quiere que Que probamos más dulces mexicanos ¿Cierto amiga? ¿Usted qué dice? ¿Sí? Este es el final de este video? Este es el final de este video Ya Y bueno amigos Ya Este es el final de este video Les voy a mostrar un video más adelante Voy a mostrar un video Donde mi mamá también estuvo probando takis Y van a ver la cara Está muy delicioso Yo lo he hecho pago Y yo lo he chupado No lo he chupado No lo he chupado No lo he chupado No lo he chupado Me amo No lo he chupado Ya Y bueno Eso es todo Gracias por haber sido Y hasta el final ¡Gracias!